Hola, de Sanción, entre el doctor y el planeta. Entonces, vamos a mirar este tema de Romano. Y para empezar, quiero usar un PowerPoint un poco. Los temas dentro del tema, el tema del tamaño, vamos a considerar lo que yo en toda la vista. Después, discutir el tamaño en la que lo que es, cómo se define. Después, la relación entre el tema de la distancia, la escala de plato, la escala de placa. Y de la raíz de oro, porque es uno punto con el tema. Es decir, el factor de conversión que yo le dije antes. Y al final, a todas las aplicaciones de... Entonces, para empezar, quiero que tomen, si tienen una hoja, no tienen que ser limpio, pero formen el cono, que voy a llamar el fondo de vista. Bueno, de vista. Bueno. Tienen una parte para... 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 Para su ojo. ¿Tú me loco? Ah, atrás, yo. ¿A atrás, yo? ¿A atrás, yo? ¿Eh? Ok. conversión. Y... ¿Cuál? Es un fondo. 10. 21. 16. Día. 20. 21. 21. 22. 23. 22. 22. 32. 3. exactamente adentro del cono, entonces este objeto tiene el tamaño angular de este cono, digamos por el uso mismo, digamos que esto es 20 grados, entonces algo que, por ejemplo, posicionando a mi pantalla de automotor es más o menos adentro del cono, exactamente, entonces esto tendría un tamaño angular y si se mira una ventana, quizás, depende de la distancia, es verdad, algunos que están, si estoy aquí, si estoy en la segunda parte aquí, que va, aquí dentro de mi cono, pero si por aquí, entonces puedo ver la ventana entera, entonces lo que vimos aquí exactamente en el fondo, digamos que este objeto tiene tamaño angular. Tamaño angular. Tamaño angular. Y el concepto de tamaño angular es mucho más usado en aerostromía que el tamaño real, por ejemplo, en kilómetros, en dietro. Entonces cuando vemos a Júpiter, vemos una cosita muy chica en telescopios, y no sabemos, no tenemos ninguna idea que el diámetro de este objeto es 142 mil kilómetros, pero tiene un tamaño angular, pero tiene un tamaño angular que vemos desde aquí, y el sol tiene un tamaño angular, desde aquí, la luna, etcétera. Y aún, galaxias nebulosas, conjuntos de estrellas, todas sostienen un tamaño angular, y podría tener un diámetro de millones de años plus. Vamos a empezar el estudio de este concepto usando partes de la mano. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no voy a enseñaros Pero quiero que cada persona Otra de las personas en el grupo Mire el ángulo de tamaño del puño Cuando el brazo está encendido Totalmente Hasta aquí Hácelo así Gracias. Un momento en el paso. Descutándolo, verán, no lo han hecho. Ese ángulo lo quieren medir. Entonces, lo ando ahí, yo me llevo, más o menos así. No vamos a ver. Así se miren. ¿Ok? Y cuando tengan la medición, quiero que la pongan en la pizarra aquí. Vamos a colocar todos los números. Del tamaño a la distancia de su brazo. ¿Cada persona? ¿Cada persona? Entonces, si trabajan, creo que solamente tenemos 20 transportadores. Tienen que dividir en grupos de tres. O cuatro si quieren. ¿Ok? Ok. Y aquí. Ligeras. Las flores están. Ya distribuidos. Deberíamos. No. 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 No, no. No.